¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Ya saben quién soy? ¡Amor! DJ Iber, que se ve un poco desde África Hidalgo. Esta vez nos encontramos en el Salón Los Ángeles, aquí en África Hidalgo. Y hola amiguitos, pues ¿qué les digo? Esta vez tenemos un equipo de innovación, por lo mejor, en audio, iluminación y video para ti. No sé si apuntas a la cámara, me llena a tal, alúntame al equipo de audio. Claro que sí, iluminación y video, si ves, estamos iniciando esta oligada verde. Y bueno, la entrevista va a ser aquí en el micrófono. Espero se escuche, espero se escuche. Así es que amiguitos, pues buenas tardes. Somos PINE Iber, que ha venido cubo, calidad y experiencia a tu alcance. Esta bonita tarde. Y bueno, contáctanos ya los hables al 77, 57, 07, 59, 36 aquí en África Hidalgo, con lo mejor, en audio, iluminación y video. Entonces, si ya los conoces, si te vas por aquí al foto, para que se vea el equipo completo, hasta las escaleras. ¡Eso es! Y yo ahora todos los acompaño en esta tarde en la cámara. Así es que, pues ahí estamos empezando a innovar el año, gente bonita. Iniciamos. Buenas tardes y bendiciones. Esto es PINE Iber, que salió todo desde Apar y Dando Bien. ¡PINE Iber, que salió todo desde Apar y Dando Bien, que salió todo desde Apar y Dando Bien. ¡AY, que salió todo desde Apar y Dando Bien! ¡Veis! ¡Y amigos! ¡Apar y Dando Bien! ¡Apar y Dando Bien en esta tarde, también! ¡Apar y Dando Bien! ¡Bueno, famílame! ¡Apar y Dando Bien! ¡Apar y Dando Bien! ¡Apar y Dando Bien! ¡Apar y Dando Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!